Creo que se están curando en salud, ahora sí que yo no pensaba nada, ahora creo que algo esconden, creo que exageran los... Nadie está vulnerando la autonomía. Esta es una comparecencia que como muchas de las que vienen aquí al Congreso, hay preguntas, hay respuestas, y no pasa de ahí. Son las instancias las que los auditan ahí, las que pudieran en su momento. Nosotros no somos un órgano sancionador, pues. Entonces, simplemente la postura de ellos de no me bajo, yo a ti no te escucho ni te veo, yo no estoy obligado, fue a la Ciudad de México o habló. Porque el viernes sostuvimos una reunión con la Secretaría de Educación Pública Federal, que es la que se encarga de... De suministrar, ¿no? Es el enlace de ellos con la Secretaría de Educación, con él, y la Secretaría de Gobernación. Ajá. Obviamente a petición de él, que fue a llorar allá. Sí. Me quieren vulnerar, me quieren violar. Espérate, espérate, hermano. Este, les explicamos de lo que se trataba. Sí. Y dijo la Secretaría de Educación Pública Federal, le vamos a recomendar que sí acuda el 13 de diciembre. Ajá. Ustedes insisten que venga, digo que comparezca. O sea, no es personal. Todas las entidades que utilizan recursos públicos tienen que venir, o sea, tendrían que venir. ¿Cuál es la diferencia? La autonomía, la autonomía. La autonomía es para sus cátedras, para sus planes de estudio, para su método organizativo. Pero aún que ellos deciden cómo organizarse, ¿por qué no decirnos cómo organizarse? O sea, que no hubiera alguien que los cuestione. Ahora, esas posiciones cerradas de que la autonomía y que se enredan la bandera en la autonomía son una clase aristocrática que tiene muchas prebendas y privilegios que la población no tiene. ¿Han parado en qué? En esa autonomía. Sus pensiones vitalicias, sus sueldos vitalicios son los mismos que pueden pertenecer a la Junta. Este, ya en otros estados hablan de que en la UDG le acaba el gobernador de aumentar recursos a la UDG y habla de que está secuestrada la UDG en Jalisco. La Secretaría de Educación Pública incluso fue más allá. Si nosotros como Congreso sospechamos de algo, ellos mismos le hablan a la Auditoría Superior de la Federación y nos habló de un caso del rector de Aguascalientes que dos años en prisión porque mandaba dinero a las Islas Caimán y a las Bahamas y eso. Entonces, yo creo que están exagerando la postura. Si alguien lo está poniendo, el cuate viene, te aseguro, comparece tres, cuatro horas, explica como todos los que vienen aquí y se va y no va a pasar nada. Sin embargo, esa aferración a... Nadie le conteste al Congreso esas posturas. Pregúntales a Versalles qué opinaba el rey Luis XIV, si Dios lo había puesto. Y tomaron Versalles y cayó él y cayó María Antonieta. Nada es absoluto ni está escrito en piedra. Incluso ahorita que ellos ya se meten en ese tenor, si la autonomía se tiene que revisar, pues que se revise. Porque nada va a durar mil años ni dos mil, pero ellos están con que no, no, mi autonomía, mi autonomía. A mí se me hace exagerado. Yo no tengo nada político. Y el otro punto es que no vengan hasta después de elegir al nuevo rector. Ah, bueno, entonces ellos ya están metiendo de que traemos otro fin, pues... Bueno, eso ya es una percepción de ellos. O sea, le dicen que no vaya hasta que esté el nuevo rector. Entonces ellos ya están como acusando de intromisión en el proceso. ¿Ustedes qué irregularidades han encontrado en la revisión de cuenta pública a este rector? No, no, no. Lo único que tenemos es el informe de que la cuenta del 2019 pasó y la información donde la hicieron llegar. Y cada diputado decidirá respecto a esa información, qué es lo que pueda cuestionarle. Y preguntarle para pedirle más información o una aclaración. Eso es todo. No hay nada. ¿No te acuerdas cuántos puntos son? No, no, no. ¿A qué van refiriendo estas observaciones de la... Ni siquiera eso. Fue petición de todas las bancadas de la ley de la política y yo como coordinador tuve que hacer. Fue por unanimidad. Fue por unanimidad. Oiga, diputado, ya se ha hablado de organizar una marcha para protestar en contra de esta... Ellos le llaman intromisión a la autonomía. ¿Qué opina de esa reacción que puede haber un movimiento estudiantil o...? Por eso le digo, este... Si alguien está polarizando, son ellos. Pero ahora sí decía Sherlock Holmes. ¿Quién se beneficia al caso? Y muy seguramente es el culpable. Es una clase aristocrática que ahora sí lucra con los recursos de la universidad. Tienen privilegios que nadie tiene, pensiones que nadie tiene, muy privilegiadas, de por vida, obviamente, vitalicias. Y yo creo que ese es el coto que se sienten vulnerados. Se sienten... Yo creo que reaccionan con eso. Nada que ver. La verdad que ellos mismos lo están haciendo grande. El rector Delgadillo debiera acudir. No va a decir no hacerlo. No va a haber una sanción porque el Congreso no va a generar una acción para castigarlo. No hay sanciones. No hay sanción. El cuate fue a México, te digo, y en México le vamos a recomendar a la Secretaría de Consumbre que asista cuando vieron el planteamiento. Ok. Pero el cuate se tiró al piso, es su derecho. Ok, muy bien.